Y la otra emergencia que conmocionó hoy a la localidad de Suba ocurrió en el barrio Villas del Rincón. Escuchen esto, una menor de nueve años resultó lesionada por un incendio estructural. Les contamos luego de visitar el lugar que una cortina se prendió en fuego. Y escuchen además que fue la misma comunidad de este barrio Villas del Rincón la que logró rescatarla. Porque dicen ellos, dicen los vecinos que se encontraba sola en este lugar. Aseguran que a la fuerza tuvieron que abrir la puerta, romper algunas cerraduras, porque se alertaron por el humo, por supuesto, y luego de escuchar algunos gritos de la menor que estaba pidiendo ayuda. La información de las autoridades es entonces que el cuerpo de bomberos de la estación de Suba controló este incendio en una vivienda de tres niveles y brindaron atención prehospitalaria a esta menor que les contamos. Esto ocurrió exactamente en la carrera 100A con calle 128, esto nos dijeron los vecinos. Nosotros estábamos durmiendo muy tranquilos en la casa y de pronto sentimos una niña gritando. El nieto mío que estaba ahí se asomó por la ventana y vio que estaba saliendo humo. Salimos y yo le pregunto a la niña, mami, ¿con quién estáis sola? Yo me desesperé porque la niña estaba ya negrita, ella decía que se estaba ahogando con el humo. Yo empecé a gritar a los vecinos para que salieran, le gritaba a mi nieto, tumba la puerta. Desafortunadamente se prendió una cortina y no se logró manejar el fuego y como puede ver, pues la cama que estaba al lado de la cortina fue la que sufrió el fuego. Claro, sí, obviamente el cuarto también resultó afectado y todo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.